De todas maneras, quiero decirte que los restaurantes cierran temprano. Nosotros vamos ahora, comemos y luego, con alguna copita de más, vamos a escribir. Triqui, triqui, triqui. ¿Tuvieron la posibilidad de verlo, de escucharlo a Fernando Signorini, preparador físico de la Selección Argentina, recitando poesía de Federico García Lorca? No, no tuve oportunidad. En Internet, ¿no? ¿Se puede ver en Internet? Sí, sí, lo puede buscar. No, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Ahora, cuando llegue, lo primero que hago es para mí. Para mí no te importa nada. La pregunta que te quiero decir, primero no sabemos para qué viniste a Sudáfrica. ¡Gordo, gordo! Lo único que me importa son los partidos de fútbol. Nada más, nada más me importa. Pero, Verano, vamos a hacer una cosa. ¡Maldito! ¡ choices de fútbol! ¡Maldito! ¡Maldito!